¿Qué es el espacio diseñado por docentes de enseñanzas artísticas? ¿Qué es el espacio diseñado por docentes de enseñanzas artísticas? ¿Qué es el espacio diseñado por docentes de enseñanzas artísticas? ¿Qué es el espacio diseñado por docentes de enseñanzas artísticas? ¿Qué es el espacio diseñado por docentes de enseñanzas artísticas? ¿Qué es el espacio diseñado por docentes de enseñanzas artísticas? En el mismo se encuentra toda la información requerida para participar. Se rellenó un formulario para describir cada arte espacio creado. Para anunciar la exposición final, la UAM hizo difusión desde sus redes sociales y desde su correo institucional. El proyecto se desarrolló en dos fases La primera se trabajó entre enero y abril de 2017 y consistió en la creación de arteespacios en distintos centros educativos del mundo Durante la segunda, desarrollada entre abril y mayo, se organizó la exposición colectiva internacional de los carteles Algunos espacios de paso a los que no se les daba utilidad fueron reconvertidos en espacios útiles para la exposición de trabajos y la comunicación docente Así, las columnas y algunas de las paredes vacías de nuestros pasillos fueron utilizadas para crear lo que denominamos arteespacios Juan Trabajamos en el grupo de investigación GISE para la mejora de la calidad educativa Trabajamos en educación desde la perspectiva de la justicia social Son muchos los retos de la educación en tiempos de la modernidad líquida y nosotros queremos recuperar aspectos de la pedagogía de la esperanza de Paulo Freire, entre otros Justicia social es un término político Trabajamos justicia social desde sus tres dimensiones Procuramos una redistribución justa de los recursos didáctico-artísticos en los centros educativos El reconocimiento y puesta en valor de la diversidad de toda la comunidad educativa Y una mayor representación del profesorado y alumnado de enseñanzas artísticas en la comunidad educativa y en las esferas públicas Gracias a internet, el uso de las TIC y las herramientas 2.0 los docentes nos podemos comunicar con gran facilidad desde cualquier parte del mundo Para el desarrollo de nuestro proyecto hemos empleado también una metodología artística usando recursos analógicos y digitales Se han creado instalaciones diseñado un blog y usado imágenes para nuestra comunicación Para el análisis y descripción y presentación del proyecto se han utilizado herramientas propias de la metodología cualitativa Se han utilizado fuentes secundarias para la fundamentación teórica y fuentes primarias entrevistas y encuestas a los docentes participantes para la evaluación y elaboración de conclusiones Diseñamos y enviamos un cuestionario online con 20 preguntas a 44 directores de los artespacios seleccionados Lo respondieron 33 docentes 26 mujeres y 7 hombres Las preguntas inspiradas en los indicadores de evaluación del modelo DAFO nos permitieron conocer las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades del proyecto A primeros de septiembre de 2017 ya estaba publicada en el blog información sobre 44 artespacios creados en diferentes lugares del mundo A partir de esta se organizó la exposición de carteles gigantes en la UAM Muchos trataban sobre temas relacionados con la justicia social Además de la exposición temporal de carteles en la UAM se crearon 6 artespacios específicos para ser usados por la comunidad educativa para albergar regularmente exposiciones de trabajos relacionados con la justicia social A través de las distintas encuestas los docentes nos explicaron las motivaciones que les llevaron a crear sus respectivos artespacios Necesidad de visualizar el trabajo del aula y puesta en valor de las obras creadas por los alumnos Deseo de apropiación del espacio público cercano Transformar un espacio Dar respuesta a las inquietudes de los estudiantes Conocer la identidad del centro y compartir el trabajo con la comunidad educativa Preguntamos a los participantes que papel jugaron sus estudiantes y nos respondieron que en general se mostraron muy participativos y conscientes de la importancia del proyecto Los estudiantes se convirtieron en participantes activos Ejercieron de creadores y productores de arte Fueron creadores de ideas y colaboradores en la realización de la propuesta elegida Diseñaron y fueron el motor del trabajo Preguntamos a los participantes qué oportunidades se encontraron Destacamos las siguientes respuestas Desarrollar la personalidad fomentando la imaginación y creatividad Trabajar el arte en función de las necesidades e intereses de la comunidad Promover la participación social Desafiar la política educativa Fomentar valores Mejorar la distribución de los recursos artísticos y reflexionar con arte sobre los conflictos sociales La creación de arte espacios Ha promovido la realización de numerosos trabajos artísticos Reflexionando sobre la justicia social Y por lo tanto un aprendizaje directo sobre ella Las encuestas reflejan lo que los participantes hemos reflexionado Sobre lo que hemos sentido y aprendido Y también sobre para qué creemos que nos va a servir esta experiencia Se llega a las siguientes conclusiones Conocer gente entusiasta y creativa Nos llena de energía y nos inspira Nos encanta la oportunidad que nos brinda Internet Para trabajar colaborativamente a pesar de la distancia Este proyecto constituye una oportunidad De ampliar las relaciones profesionales Y facilitará el desarrollo de otros proyectos Dar visibilidad fuera del centro Y verlo reflejado en carteles Ha hecho sentirse satisfechos y orgullosos Por la labor realizada a todos Se ha sentido la fuerza del arte como elemento transformador del espacio Consideramos que el impacto del proyecto Arte Espacios Ha sido muy positivo Tanto para los estudiantes, docentes y artistas Que participaron en él Como para aquellos que no La exposición organizada en la UAM Demuestra que el arte tiene cabida en educación Y resulta muy útil para la formación en la justicia social de los estudiantes Y resulta muy útil para la formación en la justicia social de los estudiantes Y resulta muy útil para la formación en la justicia social de los estudiantes